Hola, buenas, mi nombre es Titi Saraya, espero que hoy se encuentren muy bien, que Dios me los bendiga, que tengan un excelente día. Bueno, aquí les voy a enseñar mis suculentas que compré hace como 5 meses, hace 5 meses las compré, chiquititas, empezamos por esta, que es la Echeveria Ruggiglioni, creo, bueno, espero que la diga pronunciado bien, porque me cuesta, esos nombres de esas Echeverias me cuestan pronunciarlas, este, esta Echeveria la compré hace 5 meses, bueno, esta y hoy otras más que les voy a enseñar, esta Echeveria ha sido muy codiciada por los jardineros coleccionistas de suculentas, el riego debería de ser cada semana, esta Echeveria también tiene que estar dispuesta al sol, bueno, se sabe que todas las suculentas deben de, deben de, digamos que les pegue sol, pero hay otras que son más, más como te digo, que sean más propuestas al sol, más, que estén más al sol, hay otras que sí necesitan que estén más al sol, por sus colores, por sus, esta es la Echeveria, es una variedad de suculenta del género Echeveria, no es una especie en sí misma, sino un cruce de, o sea, que es un cruce con otra Echeveria, es un híbrido, esta Echeveria es un híbrido, esta Echeveria también le ven ustedes el color de, de sus hojitas aquí, tienen como un lila, tiene como, ya es un color tan precioso, bueno, que solamente Dios es el único que, que da esos, esas cosas en la naturaleza, porque es el único, y estos colores también por medio del sol, que necesita ella, para que tenga el color adecuado que ella necesita, a pesar que donde yo la tengo, le pega solamente el sol de la mañana y un poquito del sol de la tarde, nada más, esta Echeveria también es, este, una Echeveria que el riego es, se le da cada semana, y ya les he dicho, también se prueba cuando el sustrato está seco, se le riega agua, esta es una de esas suculentas que compré, esta es la Gratoveria Devin, es un híbrido entre Echeveria y Gratopetalum, su color es muy característico, ya que no solamente puede ser en, o sea, lo hay en tonos como rosados, sino que también podemos encontrarla, por ejemplo, azulada, entre otras, que tiene que estar al sol, para que ella, sea, bueno, la mayoría de suculentas y de sedum y de, hay unas que tienen que estar, hay otras que tienen que estar directamente al sol, y hay otras que también necesitan sol y luz, bastante iluminación, y pueden estar a la sombra, pero necesitan que les pegue también el sol directo, pero no todo el día, entonces, por eso, eso varía entre, entre las Echeverias y, y los sedum, entonces, pero todas, todas, todas matas necesitan sol, necesitan iluminación, esta es la Gratopetalum Superboom, es una suculenta muy popular en la jardinería de los, de los coleccionistas, esta, esta, Gratopetalum, necesita sol, bastante, para que ella tenga su color, que es, su color necesario, ella sí lo necesita, cuando yo la compré, venía más rosada, aquí, como les digo, me pega solamente el sol en la mañana, y no tiene el color que es, realmente, necesita sol, el riego igual, el riego es cada semana, o si está, le meten un palito, un palo de pinchos y el sustrato está seco, ya ahí se sabe que necesita, necesita agua, esto es, esta es, este, esta es una Echeveria secunda, conocida, comúnmente, como Conchita, si me equivoqué en algún nombre de algunas, ahí, me disculpan, pero yo casi no, no, no tengo, o sea, estoy empezando con mis plantas, con mis suculentas, con mis cactus, y en la aplicación que tengo, eso es lo que me tira, entonces, si acaso estoy equivocada en alguna, ahí, pues, me corrigen, ¿verdad? Es una planta suculenta, suculenta, de la familia de las crausulacias, creo que el riego de ella es de siete a nueve días, en primavera y verano en primavera y verano, de siete a nueve días y si es en otoño, pues, es de diez a quince días aquí donde yo vivo, es, este, es mucha de verano entonces, yo la riego cada quince días y, si no, yo les meto el palito de pinchos y si están secas, pues, la riego y si no, pues me espero hasta que estén secas, ¿verdad? y toda suculenta necesita sol necesita iluminación entonces, este estas unas, bueno, estas son mis hecheverias que yo compré son como cinco o seis suculentas hecheverias que yo compré y ya tienen cinco meses entonces como les digo, no tengo mucho conocimiento de de suculenta de cáptulos, nombres de cada especie de cada de cada cáptus de cada suculenta pues ahí me corrigen que esta es la hecheveria gigantea si no me equivoco si no estoy mal, ¿verdad? esta es la que no sé cómo se llama y esta es una gractopétalo y esta no sé porque miras que la tenía ahí y había otra a la par y le cayeron esas hojitas y ahí salieron incluso ve aquí la hojita esta chiquitita y por aquí hay otra hojita que viene saliendo entonces no sé de cuál es esa entonces ahí se las dejé entonces son realmente fueron seis las que yo compré hace cinco meses si esta que está aquí venía así como esta que está aquí y ahí la pasé y ya tiene ya esta tiene año y resto y aquí está conmigo preciosa divina entonces estas son unas de las que tengo y aquí les voy a enseñar la que yo trasplante la Echeveria palia se acuerda que yo las trasplante hace poco me voy a enseñar aquí para que la vea 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 como está mira chiquitita y la replantamos hace no sé cuánto y vea que preciosura la Echeveria palia la Echeveria palia perdón la Echeveria palia se crece rápido divina preciosa es una Echeveria de las más fácil para cuidar y a mí me fascinan las 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 a mí me gustan las suculentas que son grandes que son grandes como como la Echeveria como como la Echeveria gigantea como yo creo que esta es una de las que es grande también pero no sé esta no no me acuerdo cómo se llama porque como todavía no me les he aprendido todo el nombre a todas pues me cuesta y a todas las veo casi igual esta es una de las que se crece así me gustan a mí las las Echeverias y que sean así grandes de rosetas grandes entonces aquí los dejo con este videito corto muchas gracias y muchísimas gracias a todos los que se me han suscrito a mi canal y a los que no se han suscrito vaya vayan y se suscriben activen esa campanita para que cuando yo suba un video le lleguen las notificaciones denle like y compartan mis videos yo se los agradezco un montón y que tengan una feliz tarde que Diosito me los bendiga me los acompañe y me los cubra y nos vemos pronto en un próximo video chao adiós